¿Se va a ver de la silla o no? ¡Joder! ¿Qué han pagado asiento? ¡Hala! ¿Tenéis tribuna, no? ¿O qué? ¡Pancos! ¿Qué ha gustado el Pascos? ¿Cómo se va a curar? ¡Ay! ¡No le falta a pie! ¡Pancos! ¡Qué rencores! ¡Pancos! ¡Yo me lío! ¡Tené de viejo! ¡Joder! ¡Me lío! ¡Cara de carchecos! No sé si mirarme del betecho o de lejos ¡Yo soy un chaval! ¡Que me llevo lezo! ¡P竹os se volquen! ¡Me envíen su mitaxos! ¡No sé si es cariño! Con el que descubieras Mira por ahí va El apoyo de Alejo Todo lo conoce De cerca de Lejo Porque tiene carencia De cerca de Lejo Mira por arriba, un capullo ultra adenso Me voy a colombia, un desperto adenso Porque tienes careta, el camionazo No te miro, eres un lejo, no te veo, cara de cariojo No te miro, eres un lejo, 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 el camionazo No te miro, eres un lejo, 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 eres un le ¡No se conoce! ¡No se conoce! ¡Porque tiene careta! ¡Se acabó!